Con el permiso Su sonrisita me mata y me enloquece Y por momentos también me desvanece Si ella quisiera sería su compañero Pa' demostrarle lo musio que la quiero No juzgues mal por lo que hoy te estoy cantando Piénsalo bien que para ti es esta canción Me has inspirado y me has dado nueva vida Y va muy dentro de mi alegre corazón Ay que bonito es estar enamorado Y estar mirando a una carita sonriente Y en cada y cuando hacerle una ceñita Para que sepa que la traigo aquí en mi mente No juzgues mal por lo que hoy te estoy cantando Piénsalo bien que para ti es esta canción Me has inspirado y me has dado nueva vida Y va muy dentro de mi alegre corazón Cada vez que me desprecias mujer Me das una puñalada Pero así te sigo amando por Dios No seas tan malvada Que jamás podría creer que fueras tan desalmada Adorarte es mi destino mujer No me sigas despreciando Porque no toda la vida He de seguir aguantando Recuerda bien que hay un Dios Porque ya me estás matando Tanto llorar por tu amor Tengo el alma dolorida Ven a calmar mi dolor Ven a curar esta herida Tienes tu alma tan negra mujer Tan negra como mi suerte Ves lo mucho que te quiero Y lo que sufro por verte Como te fui a querer Sabiendo que eras mi muerte Tanto llorar por tu amor Tengo el alma dolor Tengo el alma dolorida Ven a calmar mi dolor Ven a curar esta herida En mil novecientos del setenta y seis Día veintidós de mayo En un casamiento lleno de placer Una desgracia pasado Pues Santa María se llama el lugar El municipio de Vuelta Amor Llenó de alegría Todo estaba en paz Había gobierno celando Ahí denunciaron Como delincuente A un hombre que es muy famoso Tal vez lo entregaron Porque es muy valiente Lucas Cárdenas Orozco Luego lo aprendieron Y en aquel momento Su armada tenía guardado Cuando despidaron Cuando despidaron Se salió corriendo Para ver si les peleaba A donde quería Con fuerzas cabales Llegó para darles juego Dejando sin vida A dos federales Y ahí les dijo hasta luego Y se fue saliendo Tirándoles tiros Y en fin se pudo escapar Y así me despido Cantando el corrido De un gallo de Michoacán Voy caminando por el mundo Entero Sin ningún sendero Buscando un amor Voy navegando Y no encuentro el consuelo De un amor ingrato Que me abandonó Yo le entregué todo Dicita a mi alma Y le demostraba Con mi corazón Nunca esperé que de mí Se alejara Que en mi alma Dejara una gran decepción Ahora en las copas Yo busco el consuelo Y entre botellas Yo voy a quedar Que sirvan otras Porque yo prefiero Brindar freyas Aunque paguen más No la maldigo Tampoco la culpo Porque con el alma También me adoro Como un perdido Yo voy por el mundo Buscando la cama Tomando licor Ahora en las copas Yo busco el consuelo Y entre botellas Yo voy a quedar Que sirvan otras Porque yo prefiero Brindar freyas Aunque paguen más Vime Subtmern Claro Pero Ahora en las copas Por favor Bien Aquí Ahora en las copas Gracias por ver el video.